Lote 68 en la pista, dos machos de ceba, 380 kilogramos es el promedio, 760 es el peso total del lote pesados a las 12 y 33 minutos. La procedencia es Puerto Boyacá, la base son 4.800 pesos, 4.800 es la base, están enteros, están enteros los machos de ceba. La base son 5.800 es la base, están enteros, están enteros, están enteros, están enteros, están enteros.